Tuvimos el placer de contar con el vicepresidente de productividad de la ANDI en una conferencia que partía de una pregunta. ¿Está Colombia preparada para la cuarta revolución industrial o para este nuevo reto de las industrias 4.0? Realmente quedamos sorprendidos con toda la información que nos envió, sobre todo para el SENA en tema de talento humano y de las habilidades de nuestros aprendices y de nuestros instructores. ¿Cómo lo vamos a afrontar este nuevo reto? Dado que el presidente de la república nos ha dicho que el SENA será el brazo operativo de la cuarta revolución industrial. Considero que esta información será fundamental en orden a estructurar de manera adecuada nuestros nuevos documentos de planeación. La cuarta revolución industrial es algo que el Foro Económico Mundial empezó a investigar desde el 2016 y es la convergencia de sistema digital, sistema físico y sistema biotecnológico. Entonces son esos tres sistemas que se están integrando y a través de estas, digamos, tecnologías emergentes y exponenciales está cambiando la manera que vivimos, que trabajamos y que generamos productos y servicios. La manera en que el SENA nos puede ayudar en la transformación digital es con un objetivo muy específico, formar el talento con las habilidades que necesita la economía del siglo XXI. Necesitamos que existan esa combinación de habilidades blandas y técnicas para que esos jóvenes puedan ser emprendedores, puedan ser futuros líderes de la economía y sobre todo puedan ser los que diseñen nuevos modelos de negocio para el país.